¿Quieres ir? Vamos Todos modos, ¿qué va a estar haciendo aquí? Solito Este teléfono, mire, no lo apaga Esta luz es fuerte, mire Sí Mire, mire Es fuerte la luz, va Es fuerte Esta luz, esto me cuesta Pero apagala Y ella sola apriente Ella sola apriente Apaga usted los zapatos donde los tengo Aquí también Por aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están los zapatos? Esto me voy a poner, ¿sí? Eh, ya Espérame, espérame, quiero ponerme los trapos ¿Por eso? Y esta camisa está choco, mejor llevo esta a mí ¿Cuál? Esta ¿Cuál estará más limpia? Esta ¿Esta se lleva entonces? ¿O le buscamos una aquí en la gaveta? ¿Eh? ¿Le buscamos una aquí en la gaveta? No, ahí tengo los otros Ahí están rompidos Este pantalón, voy a ir Si estoy viejo ya Espérame, vamos a ver si le hayamos una camisita buena aquí ¿No hay? Vamos a ver si le hayamos una camisita buena Está rompido No, si con este voy a ir ¿Con esa? Seguro está bueno Cuando un tío mamá ya se manejaba rompido Ajá Y poseaba como sean manzanas de tierra No le creo Seguro Esta, ¿ve? Esta está pulida ¿Cuál? Esta ¿Esta camisa? ¿Eh? Esta voy a llevar Esta vergüenza Mara bien asienta pues ¿Oye? Mara se viene asienta ¿Y ahí van las muchachas? Sí ¿Y a qué vamos a ir al pueblo? Vamos a ir a chotear A vagar Sí Le gusta a ustedes andar, ¿verdad? ¿Ah? Le gusta andar jodiendo, ¿verdad? Pues sí, qué bonito Y aquí estuvieron las muchachas De la puebla, ¿verdad? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí Y las muchachas tienen un marido Allá vamos a comprar unos calcetines Están solteras ¿Eh? Están solteras ¿Solteras? Sí ¿A qué hora se levanta usted? Luego me levanto yo Regalaje y ese tío Rayo me quedó Estaba bien fondeado Hay calcetines en la puebla ¿Sí? ¿Le digo? Este tío Rayo me quedó ¿A usted le quedó? No, sí, pero está Don Santo ¿Sí? ¿Estaba bien dormido cuando yo vine? Sí Pero yo despierto luego Y esta camilla estará más limpia Esta Esta no me gusta porque esta es muy negra ¿Y qué tiene que ser negra? Esta es tapijona, ¿ve? Esta ¿Ah? Esta, póngase, pues Esta voy a llevar, está limpita ¿Echa de desodorante? ¿Eh? ¿Echa de desodorante? ¿Qué me hace el oro? Ajá, desodorante Espera, 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 espera Espera, no, Santo ¿Ese es desodorante, ¿eh? Espera, no tengo ¿Cómo no, ahí está? ¿A dónde está? No, ahí está, ve Ahí está el botecito ¿A dónde está? ¿Ese? Sí Venga, venga Le voy a echar yo Venga, levanta su boca Levanta la mano Para que le huela el sobaco Para que las bichas Vaya, no, que me vien Para que las bichas digan Ay, qué huele Pero no nos da la paloma ¿Qué huele, este hombre? ¿Le digo? ¿Ah? Y yo es que el tío que me haces ¿Te traje un machete? No, no lo trajo ¿Ahora lo compramos ahí en el pueblo? ¿Eh? ¿Ahora lo compramos ahí en el pueblo? ¿Le digo? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó hijo de puta Simón Ajá Se lo llevó hijo de puta Pero esta camisa no la he puesto al revés ¿Eh? ¿Sí? ¿Al revés? Al revés está ¿Sí? Ah, sí está al revés La gran puta Don Santos Me perdió una de las bolsas de arroz ayer ¿Qué bichos es la de un cuyo se lo haber llevado? Es, hijo de puta se la llevó ¿Un Simón? ¿Ese? No, pero como trabajó en la casa ¿Qué se la lleve? Ajá Seguro, no trabajó en la casa Y no va ni donde Manuel es que les pague No ¿La pintada? No O sea, está rico Ajá Lo tiene la pita Ah, pues ese Simón le llevó el machete ¿Oye? Ese Simón le llevó el machete No le Simón le llevó el machete Le Y yo se está No está el machete Se lo llevó, ¿verdad? Quiero ver si llevo el machete ¿Quién? Lo voy a comprar Porque yo el machete me gusta ¿Quién lleva el pito? ¿Ah? Ahí déjalo, lleva el pito Vámonos No, espérate Aquí va ¿Quién va el vestido? Aquí voy a comprar el machete Hay machete allá Hay machete de venta en la puerta ¿Ah? Hay machete de venta en la puerta Sí, sí, ahí ¿Me enseñas para ir a comprar? Vaya Bueno, ese carro no me ha dejado Ahora los ponemos allá Sí, hombre, rápido Seguro Ah, pues ese Simón le llevó el machete, don Santos Y ese se lo llevó, hijo de puta Ah, lo dejó sin nada Llevo alguna cebada para hacer alguna cosita Ah, no, ahí tengo Aquí hay Mira, aquí hay papas, hermano No, papas Lima, hombre ¿Qué son? Mandarinas ¿Mandarinas? Ajá ¿La mandarina nueva? Ahí está ¿La llevo? Llévenla, tal vez así Que salga algo, pues ¿Mhm? Tal vez le compran algo Tal vez le compran ¿Iban a ir las muchachas? Sí ¿Solo hasta la Puebla, vamos allá Vamos a ir a San Ildefonso también ¿A qué? A ver, ahí hay una cipota ¿A qué? ¿Es enfermita? No, una cipota No, a las mujeres tengo miedo, yo ¿Ah? A las mujeres se las tengo miedo, yo ¿A cuáles? A la enferma ¿Por qué? No, a la enferma Vaya, vamos a estar a Puebla Ah Sí Déjame verla, voy a aportar Ya traigo alguna cosita Pues sí Ya estamos Vaya, vámonos, entonces Apagamos el boquito Apague, dale Vaya, y sigue ¿Qué más va a llevar? ¿Va a llevar el corvo? Y el corvo lo llevo Ay, déjalo Ay, lo voy a dejar Tanto es el que lo quieren dar, verga No, es que no va a dar, verga Vaya, cierre ¿Cierre? Cierre, porque yo ando ocupado en la mano Otra vez a vagar, don Santo Pues si la vida es comer ¿Comer, va? Seguro El cuerpo que no come se aboba Ajá Se aboba El cuerpo Bueno, gran puta No cabe aquí ¿Por qué le dicen a ustedes Los del canal? Es que como nosotros tenemos Un canal también Ajá Ya está ¿Así va a agarrar una bicha, va? ¿Ah? ¿Así va a agarrar una bicha, va? Sí Esta si la pierdo Mejor es trozar esto Ajá, sí Toca que trozar El cuerpo lo llevo No, no lleva Vámosle, don Santo Ya nos hizo tarde No, pero en ese carro Nada de ahora se pone Ese carro Un mosquito que le pega en la cara Le huele el pedazo Como lo lleva usted ¿De rápido? Choncuá Lejor que hay De ahí del pueblo En media hora Se pone en la puebla Hombre, yo manejo despacio Guau Dime que está empavimentado Eso sí Empavimentado Sí Es diferente Hay fábrica de machetes En la puebla Sí ¿A dónde? Ahí por donde los bonillas No, hombre Yo no tengo machete Ni si es que le juega Es que ese machete Es que el jodido De la zonculla El simón Seguro Ese fue el ule Y aquí Aquí es el paño Ahí está Mándale un saludo A Simón ¿Cuál Simón? El de la zonculla Que le robó el machete Regresame el machete Que me lo traigas Simón Simón Tráeme el machete Me lo llevaste ¿No está? Ollería Sí, dale De vuelta Dígale Simón Tráeme el machete Me lo llevaste Y me apoya Tráeme Hijo de la verga No Si me lo llevó Hay fábrica de machetes En la pueblo Sí ¿De verdad? Sí Hay ahí Pero voy a comprar Yo porque Ya me van a acomodar A rozar aquí Y ustedes trabajan En el monte No hay juego Prendido No Hoy no prendió fuego ¿Ah? Hoy no prendió fuego El cuerpo Hay que ir adentro Hay que ir adentro El cuerpo Hay que ir adentro El cuerpo ¿Está perra este camino? ¿Dónde está? ¿Hm? ¿Está perra este camino? Le digo ¿Qué consejo me da usted? Ajá Le doy la mil Para vos Caray ¿O qué? Que la pide Que quiera hacer La mil Para enviar Así solo así Pega el maimo Solo así Déjselo Oye que pase Lo voy a decir Déjame Pero solo hasta la pueblo Vamos a llegar ¿Sí? Hasta la pueblo Tiene familia aquí ¿Ah? Tiene familia en la pueblo Ustedes ¿Eh? A chimar van ustedes ¿Ah? A chimar van ustedes ¿Cómo cree? La muchacha que estuvo ahí Está ahí a verga ¿Cuál? La muchacha que estuvo Bueno Mándale un saludo ¿Cómo se llama? Se llama Carolina Carolina ¿Sí? Es la muchacha Delgadita Sí Carolina Vamos para la pueblo Téngale un plato de pollo Mamacita Mamacita Tráigale un plato de pollo Es que le gusta A ver si usted Y ahí en la puebla vive ¿Ahí en la puebla? ¿Y la familia de usted? No Esa es amiga ¿Y tiene cocina? ¿Ah? ¿Tiene cocina? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿A si pote tiene pistón? ¿Ah? ¿A si pote tiene pistón? Le digo a usted Chele Ajá Y ahí fábrica de machetes Ahí en San Puebla ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Ah pues yo lo voy a comprar Miren que hijo de pez Aquel bicho de la hongulla Se lo llevó Ah No Si hijo de puta malandría ¿Entiendes? Esa es casa de limón Le voy a poner la caja A don Moisés Pásesela Para que lo vaya A reclamar el machete Que me lo venga a dejar A la casa Ajá Me acomodan a rozar A picar leña Y con los dientes Puedo picar Sí ¿No me puede? Miren como hay leña aquí Miren Ajá Está bonito ¿Sabe cuánto vale la camionada? Ajá Me vale Uno veinticinco Sí Ah pues sí, don Santo Bueno, aquí vamos con don Santo Vamos para La ciudad de Alegría Vamos a visitar este El puente de cristal Aquí lo voy a traer yo como siempre Así que Amigos pendientes Para los próximos videos Van a estar interesantes ¿Cómo? Digo que Próximos videos Van a estar interesantes En los próximos videos Van a ver interesantes ¿Eh? Ah pues sí Se comen los oco Sigamos caminando Sí Gracias por ver el video